Queremos desde aquí, desde esta bella ciudad de Valledupar, enviar primero un saludo de reconocimiento a todos los policías de la patria que a diario comprometen lo mejor de su capacidad moral y física en procura de lograr mejores niveles de seguridad y convivencia en nuestro país. En esta oportunidad, en un claro esfuerzo y compromiso de nuestra Policía Nacional, particularmente desde nuestras unidades de investigación criminal, de la DIPOL, de investigación de asuntos internos, palancados desde luego con este liderazgo en la investigación con la Fiscalía General de la Nación, y particularmente aquí en Valledupar, de la mano con las autoridades político-administrativas, tanto desde el ámbito de la gobernación como desde el ámbito de la Alcaldía de Valledupar. Hemos logrado finalizar en horas de la madrugada, parcialmente, una investigación que permitió no solamente investigar varios, o muchos quizá, actos delictivos asociados a hurto, a residencias, hurto a establecimientos y actos de comercio, incluso a entidades bancarias, incluso a entidades bancarias, algunos cajeros automáticos, y también atraco a personas en esa modalidad conocida como fleteo. Estos hechos se venían presentando en diferentes ciudades de la costa atlántica. Estamos hablando de ciudades como el propio Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Corozal, Sucre, y había una particularidad, y es que estos delincuentes primero realizaban un despliegue, una observación y un perfilamiento de las víctimas. Y luego se tomaban contacto en ocasiones con algunos trabajadores o incluso empleadas de servicio interno, a quienes seducían y obtenían información sobre los dueños de aquellas residencias. Estos bandidos, estos delincuentes itinerantes que iban de una ciudad a otra, cuando ingresaban a estas residencias, amordazaban a sus víctimas, y es por ello que estas órdenes de captura emitidas, entregadas por la Fiscalía, nos ha permitido hacer las efectivas bajo la sindicación de hurto agravado, de secuestro, de concierto para alinquir, y encontrando aquí un hecho lamentable y vergonzoso, y es el que 11 policiales de diferentes unidades servían o facilitaban la acción delictiva de estos bandidos. Estos actos, no solamente corruptos, delictivos, sino de traición a la institución, no los vamos a consentir. Estos actos, no solamente son merecedores del repudio institucional, sino del repudio social también. A ellos no se les irá a recordar por haber portado el uniforme, a ellos se les va a recordar por haber sido unos judas que traicionaron la confianza y la credibilidad de los colombianos. Es por ello, y estoy seguro, que serán quienes, además de las sindicaciones que reciben los demás integrantes de estas bandas desarticuladas, van a tener un adicional escenario de imputación de cargos por prevaricato por omisión, y también por estar participando de estos actos por los cuales hoy se están capturando 36 personas. Hay que señalar que esos 36, 11 fueron miembros de nuestra Policía Nacional y los demás. Tenemos incluso 5 que ya están en centros carcelarios. Allá les fueron notificadas estas nuevas órdenes de captura y van a responder por esta imputación de concierto para delinquir. Queremos felicitar a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la directora seccional de fiscalías aquí en Valle de Upar. Su compromiso nos ha permitido redondear una investigación que, repito, nos deja 36 capturas, donde destacamos la captura de los integrantes de una banda denominada Los Chespi, conocida por algunos. Otra banda, la Primero de Mayo, otra, Los Turcos y otra, Los Sicarare. Cuatro bandas que venían actuando, que venían concertando para elinquir. Quisiera reiterar una vez más, tanto el reconocimiento a los policías que estuvieron adelantando esta investigación, a la Fiscalía, que de manera absolutamente comprometida, diligente, muy profesional, estuvo emitiendo estas órdenes de policía judicial para poder acopiar todo el acervo probatorio que hoy nos permite señalar que hemos capturado a quienes venían afectando a la comunidad, especialmente en el hurto a residencias en esta importante región del país. Y enviar un mensaje también de gratitud a la comunidad. Gracias porque la misma comunidad, incluso las mismas víctimas, con su denuncia, con su información, nos permiten hoy, ¿por qué no decir la satisfacción de haber desarticulado simultáneamente estas cuatro bandas que en muchas oportunidades estuvieron actuando en consumo? Decirles que no permitimos, ni ahora ni jamás, que vayan a ver miembros de la institución que no estén cumpliendo bien y fielmente con su deber, y mucho menos que en desarrollo de sus actividades o fuera de ellas, estén vinculados con actos de corrupción. General Palomino, ¿estas operaciones las ejecutaron militares de aquí del Departamento del César, miembros de la Policía del César o de Bogotá? Esta operación ha sido desarrollada por la Fiscalía y la Policía Nacional y la hemos desarrollado con el compromiso tanto de unidades de la Policía Nacional aquí del Departamento del César y también apoyadas por la DIJIM, que es la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, que es precisamente toda esa capacidad institucional que se tiene, nuestras unidades de inteligencia también de la DIPOL, porque precisamente quisimos, como en efecto se logró, acopiar todos los elementos probatorios para que estos 36 sindicados puedan, ojalá, terminar con medida de aseguramiento intramural para que dejen de ser una amenaza para las comunidades en esta importante región del país. Aquí tenemos especialmente patrulleros y hay un intendente que igualmente ha sido capturado en Santa Marta. Actuaban, actuaban uniformados, generales. ...si estos delincuentes están infiltrados en la Policía Nacional. La confianza es plena, por eso esas denuncias son las que nos han permitido dar con este resultado tan importante. Aquí no hay duda, aquí tienen que saber, como lo saben todos los colombianos, como lo saben todas las personas de bien, que por encima de cualquier hecho en donde se logre o logren estos bandidos penetrar, afectar a un miembro de la institución, está el convencimiento pleno de que no lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir. Y a los policías, así como hoy, felicitamos a quienes están comprometidos, está nuestra voz de advertencia clara. No vamos a ser ni permisivos ni mucho menos tolerantes con ningún caso asociado a corrupción o a bajo compromiso con el servicio. General, los policías actuaban uniformados, actuaban uniformados, los policías que están involucrados. Algunos sencillamente hacían caso omiso de la acción de contención de esta delincuencia. Permítanme decirles que a partir de hoy, o quizá por el número mañana, se van a iniciar estas audiencias. Hay algunos detalles allí, en donde se va a señalar a cada uno de estos 36 capturados qué cargos se le imputan individual y colectivamente. Por eso yo pido la comprensión de ustedes, de no poder llegar específicamente al detalle de qué hacía cada uno de estos bandidos que hemos capturado, porque esto se va a saber en las audiencias y porque además, si lo develo, les termino haciendo un favor, porque eso significaría que estaría anunciando una prueba que haga viciar la investigación. Lo que sí quiero reiterar es que hemos adelantado un trabajo muy articulado, sumando las capacidades y las potencialidades institucionales, y que este resultado igualmente premia la confianza de la comunidad en su policía, premia la confianza, el esfuerzo y el compromiso de las autoridades políticos administrativas, como nuestro alcalde Freddy Socarrás, que se ha convertido en el policial número uno de Valleupar, pero al mismo tiempo de un gobernador que no ahorra esfuerzos para potencializar y dar cada día mejores capacidades de actuación a la Policía Nacional. ¿Se esperan más capturas, General? Bueno, eso sí le puedo decir, que este es un trabajo que nos ha llevado un poco más de un año de seguimiento y de estar asociando comportamientos. No quedarnos solamente investigando lo que ocurrió en Corozal Sucre, ni lo que ocurrió en Río Bacha, ni lo que ocurrió aisladamente, de pronto en Santa Marta o Valleupar. Aquí ha habido un trabajo de integración, trabajo en donde se analiza también regional y nacionalmente, este comportamiento delictivo, ¿a qué se parece? Este retrato hablado que nos están señalando aquí, ¿qué relación puede tener con el que ocurrió en determinada parte? Eso es lo que nos ha permitido armar este muy buen proceso investigativo que ha terminado con este importante número de capturas. Pero así como es hoy un escenario, si se quiere, de celebración de este éxito, también es un escenario para notificar públicamente a esos bandidos que más temprano que tarde estará llegando a ellos y que estas capacidades institucionales, apoyadas en muchas oportunidades con el esfuerzo político-administrativo, en cámaras, en vehículos, en medios tecnológicos, nos irán cada día a dar mejores herramientas para ser más efectivos como queremos ser contra la delincuencia. Una vez más, se han capturado 36 bandidos, entre ellos, infortunadamente, 11 policías. Quiere decir que 25 delincuentes dentro de esta organización estaban, así como decimos, desde afuera delinquiendo. Y lo que es perfectamente claro, no permitiremos jamás que alguien mancille el prestigio de la institución. Alguien que viste el uniforme tiene que hacerlo, no solamente con dignidad, sino especialmente con puntitud. Muchas gracias a ustedes por su cooperación, gracias por la confianza en esta institución. Gracias.